Música Intro Música Música que bueno hermano como le ha ido? aqui andamos mire visitandolo gracias, gracias bienvenido bienvenido gracias empinandose un bucanas y checando el celular asi comienza el corrido del que les vengo a cantar bravo soto es el amigo y es de la sierra de otar las flores de los corredones de cieneguita san pedro conoció desde chiquillo tiene bonitos recuerdos pero tuvo que salirse pa' buscar nuevo sendero en leña de buenos troncos bueno corte y buena lumbre pocos nervios pa' negocio apariencia que le cubre de guaraches y sombrero porque esas son sus costumbres ahi le va viejo quien le tocamos jefe? toqueme las flores de otario en mi municipio vámonos recio de su permiso señores voy a empezar a cantar versos que le confusieron al municipio de otar con mucho orgullo yo digo esa es mi tierra natal de chicago a california y de nueva yora a texas celebrando un buen negocio que no falte la cerveza y que me encante el viejón hasta que nos amanezca como aguila en las alturas siempre levantando el vuelo a veces volando bajo pero no pasa del suelo y aunque le han tirado el gancho nunca ha mordido el anzuelo recordando a josé luís y a su padre con cariño a su compa josecito que lo cuidan desde el cielo guárdenme ya un lugarcito porque luego allá nos vemos en la jornada vengan en la jornada todo lo que es que no hay que ha mordido en la jornada en la jornada Gracias por ver el video.